Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar mis recetas favoritas de todos los tiempos. Estas son las recetas que preparo una y otra y otra vez. Si no me equivoco, hace aproximadamente un año había compartido con ustedes una idea bastante parecida a esta, en donde les mostraba mis recetas favoritas, las cosas que realmente amo preparar, que son fáciles de hacer y las repito constantemente. Así que el día de hoy voy a hacer eso, les voy a mostrar esas recetas. Además, en esa ocasión cuando preparé ese video les había compartido un recetario con esas recetas y el día de hoy vamos a hacer lo mismo. Todo esto va a estar incluido en un recetario que va a estar disponible para ustedes totalmente gratis en mi página web. Lo único que tienen que hacer es ir a la cajita de descripción, darle clic al link que les voy a dejar allí abajo. Así que realmente espero que disfruten este video, que disfruten de este recetario y me encantaría saber cuál es la receta que ustedes preparan una y otra vez. De repente puede ser algo parecido a lo que les voy a mostrar el día de hoy. O algo totalmente nuevo, me encantaría saber para poder prepararlo de repente en el próximo video. Así que espero que les guste y vamos a empezar rapidito con estas recetas infalibles que preparo una y otra vez desde hace muchísimo tiempo. De todas maneras tenía que empezar el video mostrándoles una receta de pancakes porque es algo que preparo prácticamente todas las semanas. Estos aquí son hechos a base de queso cabaña o queso cottage. También es conocido como queso o requesón, si no me equivoco, en algunos lugares. Este es uno de los mejores desayunos rápidos que puedes preparar y son altos en proteína. Es posible que no estés familiarizado con este tipo de queso, pero créeme que esta receta va a hacer que ames este ingrediente y se va a convertir en una de tus recetas favoritas. Vamos a empezar poniendo todos los ingredientes dentro de una licuadora. Tenemos dos huevos, tenemos media taza de avena, media taza de queso cabaña, un poquito de polvo para hornear, un poquito de aceite de oliva y también una pizca de sal. Lo único que tenemos que hacer es licuar todos los ingredientes por unos cuantos segundos. Luego simplemente tenemos que preparar nuestros pancakes. Yo les recomiendo especialmente para este tipo de pancakes utilizar una porción pequeña cada vez que las cocinas. De esa manera se va a hacer mucho más fácil voltearlas sin que se destruyan, ya que la masa es un poquito más delicada que un pancake regular. Luego lo puedes servir con lo que más te guste, lo puedes servir con miel, lo puedes servir con frutas. Este es un desayuno que amo y puedo repetirlo todos los días sin aburrirme, así que de todas maneras quería incluirlo en este recetario y en este video. Y si no les había mencionado anteriormente, les voy a estar compartiendo en el video específicamente dos recetas de desayuno, dos recetas de comidas principales. También vamos a tener dos recetas de postres, pero en el recetario realmente encuentras muchas más recetas, así que no olvides de descargarlo en la cajita de descripción. La siguiente receta que les voy a mostrar es granola. Y realmente tengo muchísimas recetas de granola en el canal, también en el blog. Tengo diferentes opciones con diferentes combinaciones, diferentes tipos de prepararlo. Esta vez vamos a hacer la más sencilla y es esta granola que puedes tener lista en 5 minutos. Una vez que tienes todos los ingredientes listos, lo único que tenemos que hacer es calentar a fuego medio un poquito de aceite con miel. Tenemos que cocinar esto hasta que empiece a romper el borrón y luego podemos incorporar un poquito de canela, una pizca de sal. Lo vamos a remover y vamos a agregar el resto de los ingredientes. El ingrediente principal que voy a usar aquí va a ser la avena. Esta es avena entera en hojuelas integral que vamos a agregar aquí. Y el resto realmente puede ser cambiado fácilmente. Yo voy a agregar pecanas, nueces de cajú, pero tú realmente podrías agregar los frutos secos que más te gusten o los que tengas en casa. También tienes que tener en cuenta que mientras más cosas le agregas a la granola, más calorías estás agregando, así que ten eso siempre en cuenta. Una vez que agregamos ya los frutos secos, lo vamos a remover y vamos a cocinar hasta que el color de la granola empiece a cambiar y se ponga un color dorado precioso. Van a notar que la textura incluso va a empezar a cambiar, se va a poner un poco más crocante. Una vez que ya tiene ese color dorado, tiene la textura deseada, podemos agregar finalmente el coco y cocinarlo un poquito más porque el coco se cocina demasiado rápido. Luego lo que tenemos que hacer es volcarlo encima de un molde que esté limpio y lo vamos a esparcir utilizando una cuchara. Tenemos que dejar que esto enfríe por completo y una vez que enfría se va a poner duro y lo vas a poder guardar en frascos y lo puedes utilizar de muchas maneras. Lo puedes utilizar no solamente en el desayuno, sino como un snack. Lo puedes servir con yogur, lo puedes comer solo. Realmente hay infinidad de cosas que puedes hacer con esto. Otra cosa que quería incluir en este recetario y en este video es algún tipo de receta con pasta porque pasta es algo que preparo semanalmente. Vamos a hacer esta pasta cremosa de calabaza que realmente es muy fácil de hacer. Para mí es una de las mejores recetas que he compartido con ustedes, así que lo voy a incluir en el video y también en el recetario. Vamos a empezar cortando zapallo. En este caso zapallo vendría siendo un tipo de calabaza. Lo vamos a cortar en cubos, le vamos a quitar la cáscara y vamos a condimentar con sal y pimienta. Luego esto va a ir a un horno bien caliente, 180 grados aproximadamente, por unos 25 a 30 minutos o hasta que la calabaza esté cocida por completo. Una vez que esto está listo, lo vamos a licuar y lo vamos a dejar a un lado. Luego lo que vamos a hacer es cocinar nuestra pasta de acuerdo a las instrucciones del empaque. Yo voy a utilizar este tipo de pasta que está hecho a base de lentejas, pero puedes usar la que más te guste. Luego en una sartén a fuego medio vamos a cocinar la carne molida. Eso también es totalmente opcional, lo puedes hacer sin carne y simplemente hacerlo vegetariano, si es que así lo prefieres. Vamos a cocinar nuestra carne, vamos a condimentar con sal, pimienta, paprika y ajo. Vamos a cocinar esto por unos cuantos minutos, siempre removiendo para que no se nos vaya a quemar. Y luego le vamos a bajar el fuego y vamos a agregar el puré de calabaza con un poquito de leche. Puede ser leche regular, puede ser leche vegetal. Vamos a agregar también un poquito de levadura nutricional que le va a dar un sabor delicioso, casi como si estuviéramos utilizando queso. En este caso también podrías reemplazarlo por queso parmesano. Y si crees que es necesario agregar más líquido, simplemente agregas un poquito de agua o de repente el agua que te sobró al cocinar la pasta. Finalmente podemos ya combinar toda nuestra deliciosa salsa con la pasta que ya está cocida y la vamos a servir decorando con un poquito de hierbitas frescas, en este caso perejil picado. Otra receta que quería incluir el día de hoy es algún tipo de ensalada, porque ensalada es algo que realmente en casa comemos todos los días. Este de aquí es un poco distinto porque tiene más ingredientes y lo puede servir como un plato principal. Esta es una ensalada con garbanzos crujientes y un aliño de tahini con mostaza que está para chuparse los dedos. Y aquí voy a empezar con el garbanzo, lo que voy a hacer es dorarlo con un poquito de aceite. Voy a agregar sal, pimienta, paprika, un poquito de ajo y vamos a cocinar esto hasta que se ponga doradito y crocante. Luego lo que vamos a hacer para la ensalada es acomodar nuestras verduras, que pueden ser las que tú prefieras. Yo simplemente voy a usar un poco de lechuga, un poquito de germinado. Incluso más adelante voy a agregar quinoa para poder hacer este plato un poco más completo. Y también vamos a preparar el aliño. El aliño es muy fácil de hacer, simplemente tienes que combinar todos los ingredientes. Tenemos tahini, vinagre de manzana, jugo de limón, sal, pimienta. También vamos a agregar un poco de ajo, mostaza y un poquito de agua para poder soltar este aliño. Incluso vamos a agregar un poquito de miel para que no sea tan pero tan ácido. Y una vez que tengamos este aliño listo, lo podemos agregar encima de nuestra ensalada. Obviamente la puedes utilizar para el tipo de ensalada que tú prefieras. Y de esta manera tenemos una ensalada que no solamente es refrescante, sino también es bastante nutritiva. Y es una excelente opción si de repente quieres una receta sin carne. Ahora vamos a ir a mi parte favorita y va a ser el postre. Les voy a compartir dos postres que van a estar incluidos en el recetario, pero vas a poder encontrar otras opciones también. Este de aquí es un Cookie Dough Energy Ball. Son bolitas energéticas con sabor a masa de galleta. Esto realmente es delicioso y ustedes me han visto preparar este tipo de bolitas muchísimas veces. Combinando diferentes ingredientes, dependiendo de lo que se me antoje o dependiendo de lo que tengo en casa. Pero siempre las preparo todo el tiempo porque son fáciles de hacer. Simplemente necesitas combinar todo y lo tienes listo. Aquí en esta receta en particular vamos a combinar mantequilla de maní con un poquito de harina de coco, harina de almendras. También tenemos un poquito de proteína en polvo. Este va a ser proteína sabor a vainilla, pero puedes usar de chocolate si así lo prefieres. Vamos a agregar un par de cucharadas de leche vegetal, una pizquita de sal y al final vamos a agregar nuestras chispitas de chocolate. Vamos a formar nuestras bolitas y estas las puedes guardar en la refrigeradora. Las puedes incluso congelar e ir comiéndolos durante la semana. Si es que te aguantas las ganas de comerlo durante una semana porque realmente son bastante deliciosas. Y son excelentes para llevar contigo a cualquier lugar o incluso prepararlas para poder compartir con tus amigos, con tu familia, con las personas que más quieres. Y la última receta que voy a compartir con ustedes en este video va a ser la receta de estos deliciosos apple muffins. Estos son unos muffins que tienen sabor a pie de manzana. Son realmente deliciosos y es otra receta que para mí es una de las mejores que he compartido con ustedes. Y acuérdense que todas las cantidades, toda la preparación, todas las instrucciones para esta receta van a estar incluidos en el recetario. Vamos a empezar tamizando los ingredientes secos. Tenemos harina, bicarbonato de sodio. Vamos a agregar después también azúcar de coco, un poquito de sal, un poquito de canela. Luego vamos a agregar nuestro puré de manzana, vamos a agregar también aceite de oliva, vainilla, leche y vamos a combinar esto. Una vez que tenemos esto mezclado podemos agregar las manzanas que están cortadas en cubitos. Vamos a agregar nueces que pueden ser reemplazadas por el tipo de fruto seco que más te guste. Y luego lo que vamos a hacer es distribuirlo uniformemente en los moldes para muffins que ya están engrasados. El horno ya está caliente, 180 grados centígrados y esto toma aproximadamente unos 25 a 30 minutos o hasta que el cuchillito salga limpio cuando lo pinchas en el medio. Una vez que sacas los muffins del horno tienes que dejar que se enfríen en el molde por unos 10-15 minutos para que no se nos vayan a romper una vez que los retiremos. Y luego los puedes retirar y dejar enfriar por completo. Esta realmente es una receta que espero que preparen y cuando la preparen se acuerden de mí porque es demasiado deliciosa. Y de esta manera vamos a terminar con el video del día de hoy. Acuérdense que solo he compartido alguna de las recetas que vas a poder encontrar en el recetario. Allí vas a poder encontrar muchas más. Incluso vas a tener la opción de verla en video si de repente quieres refrescar la memoria un poquito. Espero que les haya gustado. Les envío muchos besitos. Toda la información que necesitan va a estar en la cajita de descripción. Y estoy segura que nos vamos a ver muy pero muy prontito en el próximo video. Un besito. Chao. Chao.